Rob Delaney, cómico estadounidense, habla sobre su dolor tras la muerte de su hijo de dos años, Henry Delaney, a causa de un tumor cerebral. El cómico ha publicado en su cuenta de Twitter varias publicaciones para expresar su dolor, además de intentar que otros padres no se sientan solos por todo lo que les pasa a sus hijos. Triste, enojado y con el corazón roto, admitía. También compartió una imagen con su hijo en brazos. En sus publicaciones se ve la desesperación de un padre, a nuestras primeras navidades sin Henry, vino y se fue. El día en sí está bien, tal vez porque ha habido muchos días horribles y dolorosos. Debemos de haber superado la cuota. Hablamos mucho de él y está presente en nuestra mente todo el día, decía Rob Delaney. Rob Delaney con su hijo en brazos, foto, Facebook. Hablo públicamente sobre Henry en un esfuerzo por quitarme el dolor. Mi familia está desolada porque nuestro hermoso niño de dos años murió después de una larga enfermedad. ¿Por qué no estaríamos tristes? ¿Por qué no estaríamos enojados y confundidos? Los tuits como este no son terapéuticos para mí, ni son actualizaciones. Solo quiero que otros padres y hermanos afligidos se sientan vistos, escuchados, respetados, amados. Y tal vez podrían ayudar a alguien que no tiene educación en el dolor a apoyar mejor a un amigo. No lo sé, aclaraba el padre de Henry Delaney. En junio de 2018 el actor comunicó que estaba esperando su segundo hijo, pero esta noticia se truncó cuando al comenzar el otoño la enfermedad de su hijo volvía a golpearlo. En su cuenta de Facebook le rindió homenaje con unas palabras, inteligente, divertido y travieso, publicación de un libro durante la enfermedad de su hijo y su recuperación. Rob Delaney comenzó a escribir un libro para ayudar a otros padres en su misma situación, pero en un ensayo para Medium explicó que tras la recaída dejó de escribirlo porque solo quería apoyarlo. Concluyó diciendo que este libro no se publicaría ya que no iba a tener el final que él esperaba.